Dios, me estoy quemando, me estoy quemando con el inútil este Apaga el fuego, apaga el fuego, a que me muero A que me muero por la tontería de hacerle una eliminación al que venía con el molotov Venga, crack, pasa Listo, podemos seguir Es que están esperándome Hay una cosa que sigo sin entender ¿Qué hace esta gente aquí? O sea, ahora nada Bien, bien, bien Dios Me he dado el francotirador, eh Me he dado el francotirador, me he dado una buena Vale, todos fuera Vale, viene el inútil este Vamos a ver, vamos a ver ¿Me he muerto? ¿Pero cómo que me he muerto? ¿Pero qué es lo que ha explotado? Me ha matado el tonto este de verdad Pero es que, este tío es que no sé qué le pasa Que aguanta una cantidad de balas increíble Es que le he disparado poco porque tendría que haber muerto con las balas que he dado Pero no, no, no El tío aguanta ahí la vida entera Aguanta ahí la vida entera, chaval ¿Me he vuelto a morir? ¿Pero cuánta vida tenía? ¿Me he vuelto a morir? ¿Cuánta vida tenía? Que me ha matado el inútil este ¿Cuánta vida tenía? ¿Pero cuánta vida tenía? Que me ha matado el inútil este de un molotov ¿Pero cuánto quita el molotov? ¿Tontos? ¿Me hago la vida entera? ¿Me he quitado el molotov? Ah, ya, tío, que te mueras ya Que eres pesadísimo, tío, de verdad Que enemigo más pesado Es para tu pensar, crack Bueno, César Estaban ya todos muertos prácticamente Están todos el último inútil con el molotov Queda el franco tirador Queda el inútil del molotov, ¿no? Que te mueras ya, tío Que te mueras ya Que eres pesadísimo Eso es lo que dabas tú antes, tío Pesado Pégate un chote, pégate un chote Probemos con la brújula Entra en la sala mística Vamos Vale, aquí ya sí Que no puede haber absolutamente nadie Aquí ya no me toca el molotov Aquí no puede haber nadie Sin salida Habrá alguna forma de activarlo A ver Ojo Vería una entrada No las ruinas, eh Puedes sacar mochila llena Ahí se queda Ahí se queda Porque no creo que necesite piel Porque ya las utilicé En una de las mejores El viejo ascensor Para descender más, tío La serpiente Que no la había visto Tío, serpiente Coge Sí, coge solo el dinero Pero bueno El dinero nunca Nunca viene mal Sé que tengo la mochila llena, tío Tendré que ir a vender objetos Tranquilidad Hombre, como para no darte Mala espina El ascensor A ver cuánto tiempo lleva El ascensor este aquí Las ruinas que hay aquí en la isla, eh Tío, gratis, tío Por momentos el juego me está pareciendo Uncharted Estas ruinas, tío Toda esta historia de la brújula Y el cuchillo y tal Nos hemos salido un poco de Far Cry Y a mí esto me está pareciendo Uncharted Esta parte del juego Esta es la última parte del juego Que estamos jugando Ya está pareciendo Uncharted Y no es una crítica, eh Es algo interesante Dentro de un juego de Far Cry Y tengamos Una parte del juego que sea así Ah, que me ha dado la vuelta Matarnos, Jason Por favor Ok Coge la tercera pieza de la brújula Ah, que aquí está la tercera pieza de la brújula Tío No confiaba ya en encontrar el cuchillo, tío Otra pieza de la brújula Sí Parece que hay que irse a Jason ¿Se da la vuelta? ¿Por qué se da la vuelta? ¿Se queda ahí mirando? No lo entiendo Jason, no lo entiendo ¿Qué haces? ¿Tonto? Me quedo ahí mirando Cómo se está quemando Y cómo se cae Estoy viendo que se va a derrumbar Parece que vamos a poder irnos O sea, a ver Nos vamos a ir seguro Joder El juego no va a acabar aquí Y ahora está la vaca aquí Esperándonos No sé si espera Que tengamos ya el cuchillo O sabe perfectamente Que no vamos a tener el cuchillo Y simplemente vamos a tener Me has puesto un localizador, ¿verdad? Eres mi alumno favorito Apártate de mí Así que ahora cortas tú el bacalao, ¿eh? Héctor Parece ser que ya no soy el que manda Así que desmóntalo todo Y... Raja aquí te parte a parte ¿Quieres? Espera Espera ¿Qué decías? Tú cortas el bacalao Héctor Mira Parece que vuelvo a mandar Sí, no rajes aquí Nah Bueno ¿Vas a encontrar mi cuchillo? Ya casi estoy, creo Ya casi estoy ¿Hablas en serio? Vale, vale Ya casi estoy, señor Mete la pieza de la brújula Muy bien Entonces me piro, ¿vale? Ten cuidado Pues... Otra pieza más de la brújula No sé en qué ubicación estamos ahora mismo O cerca de la mina, ¿no? No sabría decir O cerca de la mina, ¿no? Vale Eh... ¿Y ahora qué? King Kong, supongo Habla con Buck Hay que ir a hablar con Buck ¿Dónde? Aquí Vale, está aquí Esta zona Esta zona sí la tenemos Avistada Vamos a hacer un viaje Rápido Hasta la aldea Bueno, aquí hace tiempo que no pasamos por allí Pasamos por la tienda Vemos si podemos vender cositas Eh... Hacemos espacio a la mochila Y tiramos para allá Creo que... Puede ser un buen... Recorrido ¿Escucháis algo? No, creo que no se escucha Pero está lloviendo un poco Digo, por si escucháis... Algún ruido así raro Es lluvia Está lloviendo De momento no puedo controlar la meteorología Puede algún día sí Pero ahora a mí Tengo 22 objetos para vender Vale, hemos hecho espacio Eh... De sobra Espacio... Espacio de sobra, vaya Vale Algo más Sí, pero no Podemos... Podemos ir a la misión De hecho la voy a marcar Sabrá qué distancia Está básicamente A 700 metros Pero hay un vehículo aquí Un vehículo Ahí Es un coche de estos de mierda Pero bueno Por esto quiero Pero es un coche de dos de mierda Tío Recorrido a seguir Ir por izquierda Tengo que ir por izquierda Y cuando llegue a una de las carreras Tengo que meterme en una carretera secundaria Y ahora definitivamente al punto de misión Donde conseguiremos el cuchillo La verdad Eh... Por mí Os digo la verdad Habría dejado de jugar hace un rato Pero... Es que tengo interés Ya en terminar esto, tío Tengo interés en esto del cuchillo, tío Que me ha molado bastante la historia O sea, del cuchillo Y no quiero dejarlo así a mí ¿Dios? Yo voy a... A ver... He propuesto terminarlo Y voy a terminar Por aquí Por la carretera principal Hasta que encontremos una zona de carrera Un poco antes de esa zona de carrera Había una secundaria Esa secundaria Es la que nos llevará A back Bueno Esta... Si me meto bien, por favor Esta es la que en principio nos va a llevar No sé a dónde nos va a llevar Pero tiene que ser algo relacionado también con las ruinas estas chinas No, lo que hay es un lago Está medio del lago La brújula dice que baje la colina ¿Qué? ¿No saludas? Oh, qué mal Clase de historia La tumba de Lincoln La leyenda dice Que este tipo Se puso en plan faraónico Hizo que se la construyeran Antes de que llegara Senji Yuntiera a su imperio Nadie sabía dónde estaba Pero... Yo diría que... Buen viaje, socio Este salto no es para tanto Muy bien Hay que hacer un salto de fe Parece que sí Y aquí Vamos a pillar también aquí unos contenedores que hay, ¿no? ¿Qué unos? Vale Pues toca saltar, ¿no? Toca hacer un salto de fe Aquí, por ejemplo, ¿no? Encuentra la entrada La entrada Hay que subir ¿Se sabe que va a ser Marina? No No hace su marina, su macuática Porque esto no es un mar Lo entendéis, ¿no? Solo hay que ir a las lianas Aquí hay las lianas Es por aquí, ¿no? Aquí está la entrada Aquí ya sí que sí No debe haber ni un solo pirata Vaya Pero, pero, pero Pero, ¿eh? Pero es que si me pones piratas aquí Es por tocar los huevos Porque es imposible Que hayan llegado hasta este punto Tiene que llegar A la tumba Ah, vale Me está molando, tío Me está molando toda esta historia Lo que digo Me recuerda mucho a Uncharted Esta es parte de la historia De este Far Cry 3 Me estoy recordando mucho a Uncharted Estoy flipando, tío No No entres No sé por qué me tocan en la puerta Tío, iba muy rápido Iba muy rápido He ido corriendo Me van a matar los perros Me van a matar los perros Tío, cúrate Mata los perros Tío Joder, joder Pero eso es más fácil acuchillarlos Que dispararles Venga No puedo esconderme de ti Pero sí puedo reventarte la cabeza De verdad, tío ¿Qué hacen aquí? ¿Os habéis adobaco? No tiene ningún sentido Que esta gente esté aquí Que no pueden saber de ninguna forma No pueden saber de ninguna forma Que hay que venir aquí Como tampoco podía saberlo En las anteriores, ¿eh? Lo digo Hay más, hay más enemigos No voy a entrar aquí Aquí hay un chaleco No suelo llevar el chaleco Debería comprarlo siempre ¿Quién me está viendo? ¿Me está viendo alguien? A quien yo no puedo ver No sé quién me está viendo ¿Cómo me ha visto este tío? No sé, pero toma eliminación Que te he hecho desde arriba No lo voy a venir No, no, para nada Para nada Estoy dando a cubrirme Porque estoy viendo el mapa Estoy rodeadísimo Gracias Ahí ¿Hay uno con lanzacometes? Parece que sí, ¿no? ¿No eres? Eh, bueno Ya Voy a esconder por aquí un poquito ¿Tiene algún lanzacohetes? No sé si es un lanzacohetes O está tirándome cócteles monotov He visto uno ahí del monotov Tomé la granada, anda Vale He echado dos He echado dos Queda uno Queda uno, queda uno, queda uno No lo veo Ojo Se ha tirado Vale Vale Listo No, listo no Hay más Bueno, hay más pero En el momento listo En el momento listísimo Vaya Seguramente hay más, eh Vamos a ir bajando Poco a poco Hasta llegar aquí Hola ¿A mí me vas esperándome? ¿Qué haces? Estoy viendo uno en el mapa, eh Se está haciendo el tonto Pero Pero Descarado Estos que están aquí preparados Para que caiga La terrorina Los mate Me encantan En serio Me encantan Por cierto Que llevo el chaleco entero, eh Los disparos que me han dado Ha tenido que ser en la cabeza Porque Chaleco El chaleco está entero Vale Hay que bajar Hay que bajar Hay que bajar Hay que bajar Por aquí Eso parece ácido Ahí sí que no voy a entrar Vienen dos Se ha agachado Se ha agachado En serio Se ha agachado Lo he conseguido matar A la segunda No sé si habrá alertado a alguien Espero que no ¿Más por aquí? Cuento no se ve a nadie El andamio Para llegar al agua caliente Creo que se está saliendo ahí No creo que sea bueno, ¿no? Seguramente me da daño Gacha, gacha, gacha Gacha Va a verme, va a ver A punto de verme A punto de verme A punto de verme todos Joder Francotirador allí No es un francotirador No, este de aquí Es uno normal Ha llegado Ha llegado la flecha Ha llegado la flecha Hostias Vale, ahora sí ha llegado Vale Toma, toma Toma, toma Venga Pa' tu casa Pa' tu casita Crack Tierra Vamos a ir por aquí Por donde suba Tengo control alcanzado Puedes chutar a un botiquín Yo solo llevo dos barras de salud Hay tres ahí Tengo que avanzar, tío Tengo que avanzar porque estoy muy lejos Tengo que ser flipado, ¿no? Vale, ya no he flipado Y ya tampoco está el otro Uf Se ven posiciones bastante Desfavorables Para combatir a esta gente De momento lo estamos Haciendo bien, creo yo No es mal que lo he reventado Porque si no Es que este es pesadísimo Bueno, ¿y cómo se supone que han llegado hasta aquí? Si no han podido abrir las puertas estas, tío No entiendo nada Es que no tiene ningún sentido esto Esto de aquí Meterte enemigos Con calzador, ¿sabes? Téteros aquí ya Oye, tío No tiene por qué ser el juego completo aquí Con enemigos siempre, ¿sabes? Puedes poner fases en las que no haya enemigos Que aquí no tiene ningún sentido que los haya ¿Cómo han entrado aquí si no tienen la brújula? No pueden entrar aquí sin la brújula Tiene que haber otro camino Tiene que haber otro camino bajando Además está hecho el camino de madres El camino de madres lo han hecho los piratas Pero aquí hay esto que me lo voy a llevar ¿Ahora cómo subo? Por aquí dando la vuelta ¿Qué se parece? Dado un momento de descanso de enemigos A ver cuánto dura Seguro que nadie ha visto esto en cientos de años ¿Cómo? Tiene pinta de que aquí ya Vamos a encontrar el Ansiado cuchillo Ojo Ah, que esto sigue La entrada porque esto sigue ¿Me mueres por favor? Gracias Me voy a llevar a tus pieles ya que te he matado Me voy a llevar a las pieles Creo que no me va a hacer falta Pero bueno, las podría vender Seguro las pieles de dragón ese cómodo Tienen que vender bien Este tío estaba muy, muy loco Los mato Los mato porque son agresivos, eh Atacan Ahora estaba dando vueltas por ahí Tranquilo y tal Pero no, no Son agresivos, atacan No hay ninguno más Y aquí está la tumba Ojo 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 A correr Sí Vámonos Vámonos Sí Vamos, vamos, vamos Rápido Dale dos Vale, vale, vale Vamos a ir arrastrándolos a tope Uhhh He estado cerca, eh, Jason Esquicio Vale Fin Tenemos el cuchillo Y por fin, en principio, pues No se volverán a... ¿Dónde está tu casa, crack? Trágica reunión Uy Uy, qué mala pinta Qué mala pinta tiene esto ¿Estoy vivo en el pueblo, este, o qué? Sí, estoy vivo en el pueblo ¿No se llama? El pueblo malo Tiene una mala pinta tremenda esto, eh Pero... Pero para acá, que me voy a venir, venga Trágica reunión Es que trágica reunión tiene el hombre de que Esto va a acabar mal Eh... No sé si va a morir Keith Eh... Vamos a ver, eh Vamos a ver Hasta el momento, el único que ha muerto es Es Grant, que murió nada más comenzar la historia El resto... Hemos salvado a todos Trágica reunión Y ya, me loco, eh Pero esto tiene una mala pinta Importante Hola, eh Dame mi munición, por favor Dame munición, toma, te doy toda la mierda Que no me pesa Queremos, creo, haber visto un punto de habilidad nuevo No hemos desbloqueado cosas nuevas en la historia Vale, pero podemos poner el punto de habilidad este de Recibir doble de objetos al despellejar animales Y recibir menos daño de ataques de animales Y reducir las probabilidades de que te derriben los enemigos Pero en los sextos Me parece realmente bien Seguir aumentando los tatuajes en el brazo La casa de este, ¿dónde es? Voy a la casa de este Hay que subir por el otro lado No vive exactamente en el pueblo Vive a las afueras A casa, a las afueras del Pueblo malo Vean hombrecito Vehículo o algo por aquí A 100 metros, tampoco Luego voy a sacar aquí el No voy a coger vehículo para 100 metros Pues no sé qué va a pasar aquí Y no sé por qué siempre nos ha estado esperando Y esta vez no nos ha estado esperando Dice que está en su casa Que nos reunimos ahí A ver, porque eso tiene una mala pinta tremenda Lo encontraste Bien, dámelo Primero, Keith Vale Detrás de esa puerta Reconóceselo a los chinos Cuando te destripaban Lo hacían con estilo ¿Te imaginas que te rajen con esto? Como Shakespeare apuñalándote con su pluma Keith Basta, por favor Basta, te lo suplico No aguanto más Jason, tienes que sacarme de aquí Te lo pido por Dios Sácame de aquí, tío Voy a sacarte ¿Vale? Sí ¿Lo prometes? Tienes que prometérmelo Sí, bueno Sobre eso, socio Te lo agradezco ¿Vale? Y, eh Me gustaría demostrártelo como es debido Ya sabes Como un hombre de verdad Dijiste que nos dejarías ir, cabrón No, no Lo que dije fue que Keith podría irse contigo Pero tú no vas a ir a ninguna parte Nos vamos a marchar Por esa puerta Es que tenía mala pinta esto ¡Muere! ¡Joder, ladrón! ¡Oh! ¡Oh, quick time events! ¡Unos preliminares muy jodidos! ¡Oh! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Vac! ¡Vas a ir a tu casa! Lo que no sé es porque ha cambiado el escenario Pues nada, Vac Oye, tú lo has querido Lo has querido ¿Por qué quería esto? ¿Por qué quería hacerlo en su casa? Pues para retenernos a nosotros también aquí Pero... La llevaba clara En Vac La llevaba clarísima Pues nada, pues rescatado también Keith Solo queda el rey Prefiero al amor, se dijo Alicia Porque al menos lo sentía un poco Por las pobres, ostras Pero comía más que el carpintero Hijo tarará No sé si esto viene de algo Daisy, Lisa y Oliver están aquí Estarás seguro Oye No les cuentes nada de esto, ¿vale? No lo haré El mundo es una puta mierda, tío Creía que era un tipo duro Pero no Mira, vas a recuperarte de esto, ¿vale? No No lo creo Rescataré a Riley Y volveremos a Santa Mónica Muy pronto Riley ha muerto Lo siento Intentó escapar y le dispararon ¿Qué? Lo siento ¿Qué? Por favor Riley no Tío, ¿qué es lo que te ha pasado? Es una larga historia Limpiémoslo un poco Lo han matado Vas, hijo, y de esos hijos de puta No bastaba con un hermano Acabaré con ellos Con todos Lo juro Hey Jason, ¿qué ocurre? Riley ha muerto Necesitas pensar Quédate aquí Puedo ayudarte Deja que me ocupe Esto no tiene nada que ver contigo ¿Qué es lo que me quieres decir con eso? Mi hermano Ha muerto Es un peso Que debo llevar solo ¿Vale? Vale Estaré aquí Bueno Pues Menuda Menuda noticia Nos acaba de dar aquí Keith Pues Riley Riley muerto Gran muerto Ya están Todos los que teníamos que rescatar Rescatados Ahora se trata De matar Y de vengar la muerte De nuestros hermanos Con Paz Y con Jorito Yo dejo esta sesión por aquí Así que nada Adiós Están Noticias Gracias ¡Suscríbete!